Bueno, podría darnos tu nombre y qué estás haciendo en este momento en el barrio Iton de Granbur. Mi nombre es Roberto Perito, yo soy director de tierra de la Comisión Nacional de Tierra, dependemos de Jefatura y de Gabinete de Ministros de Nación. Vinimos a hacer una inspección ocular en cierta forma porque hay un conflicto de posible desalojo, una denuncia penal contra vecinos que habitan desde hace 14 años en el lugar, una metodología que la verdad no se condice con la realidad del barrio porque la acción penal por disipación prescribe a los 3 años, con lo cual si hubiera algún tipo de reclamo no tendría que ser por esta vía, sino por la vía civil. Pero bueno, a tomar contacto, a ver la realidad, no hay mejor forma de gestionar el Estado que teniendo el conocimiento concreto e inmediato de las realidades. Hemos charlado con los vecinos para recabar información y bueno, estamos trabajando y viendo, posiblemente ponernos en contacto con la justicia, para asistir y tratar de encontrar una solución a este conflicto que no sea la simple aplicación de la ley penal, digamos, que nos parece que en este caso no correspondería. ¿Qué demandan los vecinos del barrio? Los vecinos han recibido en las últimas semanas notificaciones por una causa penal por usurpación y en función de eso se han alertado y bueno, nos llega a la comisión la intranquilidad de la comunidad y bueno, estamos trabajando en el diagnóstico y ver cómo se puede abordar de la comisión de tierra la problemática para salir de esta situación de angustia y de tensión primero y trabajar la regularización y la tenencia segura de la tierra que es el objetivo máximo que tiene la comisión de tierra a nivel nacional poder consolidar y garantizar la tenencia segura y la escrituración de la toda vivienda familiar en los sectores populares. ¿Cuántas familias afectadas hay en esta demanda? Este barrio está en el orden de las 70 familias, el dato exacto todavía no está habría que hacer un relevamiento concreto pero está ahí en el orden de los 70, 72, 73 o se sale después de un trabajo más sistematizado con las áreas sociales del organismo. Este asentamiento tiene 14 años, ¿qué derechos podría argumentar para seguir sosteniendo digamos la posesión o llegar a alcanzar la posesión de la tierra? De hecho la posesión la tienen, al estar dentro de la tierra tienen la posesión el que no está teniendo en estos momentos la posesión es el titular de dominio digo que eventualmente se verá en el, a partir de lo que ya hemos pedido los informes de dominio del registro de la propiedad, veremos quiénes son los que figuran inscritos como titulares de dominio de todos los terrenos. pero la posesión, están en posesión, están pagando la luz, tienen conexión al servicio desde hace bastante tiempo, está muy consolidado, con mucho ánimo de progresar el barrio porque se ven edificaciones que tienen un tiempo y después ampliaciones nuevas, digo, así que es un barrio que tiene todas las aspiraciones de ser un barrio lindo, cómodo, de clase trabajadora. Bueno, entonces las acciones que van a seguir como, digamos, desde el Estado, concretamente... Documentarnos como corresponde adecuadamente para poder hacer un diagnóstico coherente tomar contacto con la justicia para, sin poner en duda ningún tipo de derecho de ninguna de las partes involucradas, ni cuestionar mayores cosas, lograr algún tipo de solución a la problemática o al conflicto que pueda surgir de acá, que sea lo menos traumática posible para todas las partes involucradas, no desconocemos los derechos del dueño, en el caso que hubiera un dueño distinto del que lo habita, pero también las familias tienen el derecho de acceder a una vivienda digna, como dice la Constitución. ¿Cómo ha sido? Los dos preceptos están en la misma pieza. El 14 bis establece que la gente tiene que tener acceso a una vivienda digna y por el otro lado se garantiza la propiedad. En esa franja entre el 14 bis y el 17 nosotros tratamos de trabajar para que todos queden con sus derechos satisfechos. ¿Cómo ha recepcionado los vecinos, digamos, la intervención de ustedes como Estado? Y lo que genera cuando el Estado llega a tu barrio es como, aparte de un grado de alegría, porque antes del 2003 no sucedía, es como inédito que el Estado te vaya a visitar y se preocupe de tu problemática. A nosotros nos gusta mucho porque en este tipo de problemática es bueno tener el conocimiento directo de la problemática, verlo, palparlo, sentirlo de la problemática antes de empezar a trabajar. Así que está... y un poco alegría de que el Estado le llegue y después un alivio en estas situaciones de detención generó alivio, la gente no se siente tan sola, tan desprotegida, algo es importante. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a vos.